Las veces que el reloj se te atraganta Las cosas que te asustan solo a ti El rastro de dolor que nos delata Los sueños que no Nos dejan dormir Hay fuegos que jamás serán noticia Hay nudos que se aflojan porque sí Hay vida más allá de aquella vida Y enemigos que están Brindando por ti Lo has entendido mucho antes que yo Lo sabes desde el principio ¿Será que no era igual para los dos? ¿Será que lo llamábamos distinto? Las cuestas que bajaste a trompicones Las ruinas de mi torre de Babel Los túneles del tiempo Las canciones Que te atrapan igual Tantos años después Lo has entendido mucho antes que yo Lo sabes desde el principio ¿Será que no era igual para los dos? ¿Será que lo llamábamos distinto? Con el pañuelo en los ojos Con el pañuelo en los ojos Con el pañuelo en los ojos se vive mejor Cerramos los paréntesis Bajemos a la plaza Pidamos lo de siempre Perdamos la revancha 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 Gracias por ver el video Este es el blues de la notoriedad La fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad Le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir Se gasta en lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir Haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad El arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad Alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director Y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor La magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payasos, payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar El rey tinte lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial La radio, la radio ya está todo listo Compran los views y la red social Después escuchamos el disco Entrega de premios, nada para el autor Sonríe y te darán una beca Dice el cabildeo, dice un seductor Y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar El rey tinte lo agradecerá Yora El rey tinte lo agradecerá El rey tinte lo agradecerá Para la vida El rey tinte lo agradecerá A la vida El rey tinte lo agradecerá ¡Gracias! 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 Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás ¿Qué sounds? Este es el blues de la notoriedad La fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad Le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir Se gastan lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir Haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad El arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad Alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director Y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor La magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad Estas o no salís en la foto Feria de excesos, concurso, antiedad Payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar El rey Tintel lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial La radio, la radio, ya está todo listo Compre los views y la red social Después escuchamos el disco El rey Tintel lo agradecerá Entrega de premios, nada para el autor Sonríe y te darán una beca Y ser cabellero Y ser cabellero, quizá un seductor Y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad Estas o no salís en la foto Feria de excesos, concurso, antiedad Payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar El rey Tintel lo agradecerá Lo agradecerá Música Luna, gardenia de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me ves hoy llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi seragú Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi seragú Luna de seragú Luna de seragú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de seragú Luna de seragú Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de seragú Luna que me alumbró Luna que me alumbró Luna de seragú En mis noches de amor Luna de seragú Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó No Hay un camino que nos trajo hasta aquí No conoce las fronteras esta pasión dentro de mí Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer Con mis temores, ilusiones y los restos del ayer La esperanza nos acompaña Con ella nada nos puede detener Yo de tu mano, tú de la mía No hay nada que temer Y río y bailo Está en mis penas Y libre sueño This is where I belong This is where I belong ¿Quién sabe lo que mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo Y lo voy a atesorar Poniendo en manifiesto Cuánta luz puedo irradiar Y ser feliz es el remedio Que todo lo puede mejorar Y río y bailo Está en mis penas Mi libre sueño This is where I belong Y río y bailo Está en mis penas Mi libre sueño Mi libre sueño This is where I belong This is where I belong Yo me enten escanquí Hay un camino que nos trajo hasta aquí No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer Con mis temores, ilusiones y los restos del ayer La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer Y río y bailo, está en mis venas Y libre sueño This is where I belong This is where I belong ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a tesorar Poniendo de manifiesto cuánta luz puedo irradiar Y ser feliz es el remedio, que todo lo puede mejorar Y río y bailo, está en mis venas Y libre sueño This is where I belong Yo pertenezco aquí Yo pertenezco aquí Te doy And I Life Gracias.